Vamos a comentar Hoy la lección 64 No dejes que me olvide de mi función Hemos estado comentando en lecciones anteriores que tu función es ser lo que eres Tu función es asociarte con tu verdadera identidad, ser uno en la presencia que eres Tu función es discernir lo falso de lo verdadero Lo que no eres, de lo que eres Qué importante es Es meditativo Cuando tú meditas El propósito y la función de la meditación no es más que acceder a ese lugar de presencia A ese estado de presencia, el sentimiento de ser, de yo soy Esa es la función Saber que eres Más allá de todo pensamiento Más allá de todo sentir Más allá de toda situación Soy El ser jamás merma Jamás desaparece Soy Esa es la función Reconocer que eres Que ya eres Que no tienes que hacer nada para ser Esa es tu función Eso se llama perdón Perdón que significa liberarme de lo que yo me he hecho a mí mismo De lo que yo le he hecho a mi hermano o al mundo ¿Qué le he hecho? Creer que era otra cosa diferente a lo que es Esa es la función Entonces ¿Cuál es mi función? Ser la luz del mundo Como dice el curso y la lección de hoy Ser la luz del mundo Ser lo que soy Ser Padre vida No me dejes caer en la tentación Padre vida No dejes que me olvide De mi función ¿Tentación qué es? La tentación de creer que soy otra cosa diferente Es una especie de impulso A creer que soy un personaje Un rol Una persona Un algo temporal Como que mis impulsos Mi mente Me impulsa a creer esto No dejes que caiga en esa tentación De verme dualmente Yo soy uno en ti Yo soy presencia pura Esa es mi función Esta lección de hoy Es importante Vivirla Desde la confianza Desde la fortaleza Cuando Imagínate una niña pequeña Un niño pequeño Asustado Que llama A mitad de la noche O a lo largo del día A su padre o a su madre Papá tengo miedo ¿No? Por algún Algo que ha ocurrido Y se engancha a la pierna de la madre O del padre Y asustado Dice No me dejes solo Y el padre amorosamente Que sabe que ese ruido no es nada O que ese miedo no es nada Dice No te preocupes Estás conmigo Entonces el hijo O la hija Cuando siente que su padre está con él ¿Qué siente? Desde el miedo va Al alivio ¡Uah! Desde el conflicto va a la paz Va a una especie de libertad Estoy acompañado Entonces esta es la misma sensación Que te propone la lección de hoy Que es conectar con esta confianza Con este acompañamiento Entonces la lección Dicha desde esta manera Se dice una vez Una vez que obtienes la respuesta Se siente diferente Es decir Padre vida No dejes que me olvide de mi función Desde ese susto Desde ese miedo No dejes por favor Que me olvide de mi función Y en ese momento sentirás A ese padre vida A la presencia vida que soy Dirás que dice Por supuesto que no te dejo Estás conmigo Y sentirás un alivio Sentirás confianza Sentirás incluso paz y alegría No estoy solo Estoy siendo acompañado Y en ese momento Ya no dices nuevamente No dejes que me olvide de mi función Sino gracias Por permitir que no se me olvide Gracias porque ya no se me olvida Gracias porque sé que estás conmigo Gracias porque me siento acompañado Me siento uno contigo Y es un sé que ya no se me va a olvidar Porque sé que estoy contigo Sé que ya me has dicho que sí Así que es importante Que cuando lo expreses Desde este primer lugar De no dejes que me olvide De mi función Sientas la respuesta La respuesta será Por supuesto Que no se te va a olvidar Por supuesto Que te voy a recordar Por supuesto Que estoy contigo Donde quiera que tú vayas Por supuesto Accede a este sentir de paz Estas lecciones Como siempre te digo Son sentidas Son vividas Siéntela Siente que estás acompañado Acaso Si un padre a su hijo En este mundo De formas No abraza En ese sentir a su hijo Acaso crees tú Que quien te creó No te va a abrazar En cada instante Que no te acompaña En cada instante La separación es una ilusión Vives en Dios mismo En el padre vida En la presencia vida Que tú eres No puedes separarte jamás De los jamases La separación es una creencia Es un pensamiento Es una ilusión No es verdad El padre jamás Puede separarse de ti ¿Cómo iba a dejar Que se te olvide Tu función? Estás siendo acompañado En cada momento Siéntelo Sábelo Este es el propósito De la lección de hoy Acceder a ese lugar De fortaleza De confianza De saber De fe Sé que estoy siendo acompañado Sé que me estás acompañando En el momento justo Preciso Que tal vez Si me olvide mi función Seré recordado Lo sé Padre No dejes que me olvide De mi función No sufras Te voy a recordar Tu función Siempre que lo desees En cada instante Cada vez que recuerdes En una situación Que vivas Sea la que sea De enfado De ira De miedo De depresión Te acordarás De la lección de hoy Tal vez la sientas Y digas Uff Estoy entrando En esta situación En esta ira En este desasosiego En esta impotencia En esta depresión En este miedo En ese momento Recordarás la lección de hoy No dejes que me olvide De mi función Y sabrás Que has sido respondido En ese mismo instante Te sentirás acompañado Siéntete acompañado Porque lo eres No te niegues A ti mismo El ser acompañado Porque lo eres No estás solo No se te ha abandonado Eres inmensamente amado Y atendido En cada instante Sabelo Siente esta paz Y Reconocerás Por ti mismo Que jamás Se te deja A solas Jamás De los jamases Por tanto Se te recuerda En cada instante Lo que necesitas saber En cada momento Así que Como te digo Vives una situación Concreta Tal vez Te alejas Mentalmente De tu función Y minutos Horas Días Recuerdas Esa situación Ese recordatorio Es en el momento Preciso Justo Perfecto Y en ese momento Di Gracias por recordármelo Sé que soy Amado y atendido Se me recuerda Siempre que necesito Y todas las oportunidades Que ocurren Como la lección de hoy Dice El mundo justamente Está para eso Para recordarte Tu función Está justamente Para eso Todo es amado Y atendido Todo es un abrazo Para ti mismo Todo Obra hacia tu bien Así que Sábelo Conecta con esa paz Esa confianza Ese saber Ese acompañamiento Siéntete acompañado En el día de hoy Siente que no estás solo Empieza a sentir Esa sensación Y ese acompañamiento De vivir en este amor Que te abraza Que te da Siempre Con el que eres uno Disfrútalo Disfrútate Como ese niño Que llega a su padre Asustado Y en el momento Que siente El cobijo De su padre Se siente Amado Se siente atendido Todo temor Ha desaparecido Siéntete igual Conecta con ese sentir Siente Que ese padre Vido Te está amando Y abrazando Ahora mismo Cuando sientes Ese alivio Esa paz Ese amor Es que te lo has permitido Has permitido la verdad Así que disfruta De la verdad Que así sea Siente